¿Qué tal? Muy buenos días, público querido. Bienvenidos una vez más a este subprograma de MVM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días tengo el gusto de presentar a mis compañeros a Pablo Vázquez y a Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, gracias Pablo, gracias Nayeli, un servidor Gustavo Gutiérrez. Estamos más que listos para iniciar este gran programa y bueno, un programa especial donde vamos a hablar fútbol, varios temas deportivos y bueno, al final de cuentas, muy emocionado por este, este programa especial que tenemos hoy lunes, Pablo. ¿Qué tal Gustavo Nayeli? Un gusto estar con ustedes aquí en este programa especial y así es, estamos en el Benito Juárez, como todos pueden ver, estamos a punto de iniciar la final de el Nacional Sub-17, así es que, bueno, vamos a tener muchas sorpresas para todos los que aman el panbol, ya estamos listos para lo que va a suceder en este partido entre Aguascalientes y el Estado de México. Así es, público querido, así es que no le mueva de canal porque tenemos todos los detalles de esta final Sub-17 Scotiabank y nosotros estamos pues aquí en la mañana. Vamos a tomar con el solecito, muy a gusto aquí en el Estadio Benito Juárez, Gustavo. Tienes toda la razón ahí, así es que no se pierdan ese gran programa de MBM Deportes hoy lunes, un lunes muy especial para todos nosotros y también para ustedes. ¿Pero qué te parece Nayeli si antes de arrancar al 100% nos vamos con nuestras redes sociales? Claro que sí, como debe de ser público querido, cualquier comentario que usted nos quiera hacer puede usted hablar al 205-6300, también de igual forma nos encuentran en el Facebook donde vamos a estar muy agradecidos por todos sus likes y sus comentarios. Usted nos encuentra como MBM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM, Pablo aparece como Pablo Vázquez MBM- y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com donde usted ya sabe que puede seguir la programación de este canal que es el 152 en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos, ¿a qué hora crece este Pablo? Ah bueno, a las 11 y media de la noche y al otro día bien tempranito a las 7 de la mañana y bueno, también por ahí tenemos para todos los que están viéndonos en estos momentos la copa que se va a llevar el campeón de este Nacional Sub-17, muy bonito el trofeo. Está hermosa, hermosa, brillante, espampanante, qué bárbara, está la verdad muy bonita, ya vamos a conocer quién es el que se lo va a llevar. Es correcto, tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está precisamente la copa que le estamos disfrutando todos. ¿Pero qué te parece Pablo? Si nos vemos ahora sí rápidamente con nuestra información deportiva. Claro que sí Gustavo Nayeli y es que bueno, este fin de semana Alebrijes recibió en el Benito Juárez en este mismo campo a Murciélagos Fútbol Club. Vamos a ver cómo les fue a los Alebrijes de Oaxaca. Alebrijes de Oaxaca recibió este sábado por la tarde a Murciélagos FC en el encuentro de la jornada 10 de la Liga de Ascenso MX, en un partido que parecía a modo para que los oaxaqueños regresaran a la senda del triunfo y se mantuvieran en los primeros planos de la general en el ascenso. Para este partido Ricardo Rayas mandaba un cuadro con algunos jóvenes y en el que por cierto solo ocupaba un extranjero, Vinicio Angulo. El primer tiempo fue totalmente local, los Alebrijes desde los primeros instantes se fueron al ataque y aunque las oportunidades eran claras, faltó la precisión en el último toque o la última jugada. Pasada la media hora de partido llegó la lesión de Vinicio Angulo, por lo que Rayas tuvo que hacer su primer movimiento y mandar a la cancha a Diego el arquitecto Martínez. Al minuto 38 del primer tiempo, Alebrijes después de tanto insistir aprovechó un pase filtrado por el centro, el cual dejó completamente solo a Jesús el Churpias Moreno frente al portero. Este lo eludió y con el pie derecho empujó la de Gajos a la red para el 1 por 0. Parecía que era cuestión de tiempo para que llegara el segundo para los locales, quienes seguían con la posición y el fútbol en el Benito Juárez. Para el segundo tiempo, Rayas modificó su delantera, sacando al joven Adrián Muro e ingresando a Juan Manuel Cavallo, con lo que demostraba iría no solo por los tres puntos, sino también por una victoria contundente. Por su parte, Lorenzo López, técnico de Murciélagos, adelantó líneas y buscó presionar al equipo rival desde la salida. Esto provocó espacios para la gente de adelante, que en par de ocasiones tuvo la oportunidad para irse frente al portero. Primero el venado Medina se enfilaba a la portería cuando fue jalado por la defensa prácticamente al borde del área y aunque la gente en el Benito Juárez pedía el penal, el árbitro dijo que era tiro libre directo a centímetros de la línea del área grande. Ya con Dani Santoya en la cancha llegaron más oportunidades para Oaxaca, pero la puntería estaba chueca. Al 75, una vez más el árbitro fue el centro de atención de la afición en el Benito Juárez. Cuando Santoya entraba solo, fue empujado por el capitán de Murciélagos al borde del área y cuando todos pedían penal, el de negro dijo que era tiro libre directo y expulsó a Alfonso Ripa. Alebrijes no aprovechó las oportunidades y al 79, con un nombre menos, Murciélagos, con una buena definición de parte de Rodrigo Pastorini, puso el 1x1 para enmudecer al Benito Juárez. Con el 1x1, Alebrijes se fue con todo al ataque y aun cuando hubo llegadas, no pudieron horadar la meta de Javier Romo, quien atajó lo que llegó a su portería. 1x1 terminó el encuentro y Alebrijes se mantiene sin ganar en los últimos encuentros en su cancha y ahora con 16 puntos, se encuentra en la quinta posición del ascenso, el cual lidera Lobos Guap. Alebrijes se prepara para visitar a Zacatepec después de la fecha FIFA. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, ya está entonces la nota de cómo le fue a los alebrijes que dejaron ir la victoria aquí en el Benito Juárez. Es correcto, es correcto. Con 10 hombres, Murciélagos Fútbol Club, prácticamente a 3, 4 minutos después de la expulsión, vino la anotación de los Murciélagos, un partido en el que, bueno, Ricardo Raya salió un poco molesto con sus propios jugadores y él comentaba que deberían de haberle echado un poquito más de ganas porque este partido era para ganarlo y es que realmente el balón siempre estuvo con Alebrijes, los 90 minutos Alebrijes tuvo la posesión y tuvo el control del partido, pero solamente una jugada en la que se les escapó el jugador extranjero de Murciélagos y terminó haciendo la anotación, así es que, bueno, ahí está el empate para Alebrijes. Caray, qué lástima y lamentablemente también Vinicio Angulo se lastimó, es una pena porque Vinicio Angulo últimamente en esos partidos ha estado destacando y es un gran apoyo para el equipo, Gustavo. Es correcto, bueno, pues Vinicio Angulo precisamente se lesionó en este encuentro, entró al cambio Diego Martínez y bueno, pues desafortunadamente para el equipo de los Alebrijes, como lo comentas Pablo, no hubo ese triunfo que tanto se anhelaba o se esperaba, ya que sabemos que el equipo de Alebrijes ya estamos casi casi en la recta final y lo que trata de buscar Alebrijes son puntos y aquí va a ser muy importante porque se iba a alcanzar casi casi los 18 puntos que iban a ser muy importantes para el equipo de Alebrijes, pero bueno, al final de cuentas no se dio el resultado. Sí, caray, qué pena, pero pues bueno, mientras, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente nota? Y vamos a ver la jornada 4 de la Copa Anáhuac Universitaria. Este sábado se jugaron los encuentros de la cuarta jornada de la Liga Universitaria de Fútbol Soccer 2015. A las 10 de la mañana, la cancha de la Universidad de Anáhuac tenía el duelo entre Lasalle contra Anáhuac, en lo que es considerado el clásico de estas instituciones privadas. En un duelo bien jugado por ambas escuadras, que sabían que estaba el orgullo de por medio, Lasalle tomó la batuta del encuentro y en par de ocasiones se puso arriba en el marcador, primero 1 por 0 y después 2 a 1. Por su parte el equipo local tenía llegada y buen fútbol, por lo cual empató el partido 2 a 2 y puso el toque de dramatismo. Al final, Lasalle puso el último tanto en el marcador para finiquitar el encuentro y conseguir el triunfo como visitante. 3 por 2 terminó este clásico entre la Anáhuac y Lasalle. En el otro partido que se jugó esta jornada, la Huapo visitó a la Urse en un duelo de dos equipos que llegaban urgidos de puntos, puesto que poco a poco se están rezagando en la tabla general. En un juego que de principio a fin fue para los locales, quienes supieron aprovechar las oportunidades creadas y con un contundente 3 a 1 vencieron a la Huapo, que con la derrota se queda aún sin puntos en este torneo de universidades, el cual comanda el tecnológico de Oaxaca, que por cierto no jugó su partido frente al Creno y ahora tendrán que esperar para mostrar sus armas hasta el próximo fin de semana. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Tipo Luis Miguel, ¿no? Pero bueno, público querido, pues esa Copa Anáhuac, ya sabes que nos tiene con los nervios de punta y ahora Lasalle le ganó precisamente a la Anáhuac. Un clásico, ¿no? Un clásico, exactamente. 3 por 2 el resultado y por ahí también el Instituto Tecnológico de Oaxaca sigue invicto como líder de esta Copa Anáhuac. Recuerden todos que esta Copa es a visita recíproca, así es que todavía faltan varias jornadas. Entonces esperamos que algunos de los equipos se recuperen y otros pues sigan el gran paso. Así es que lo importante es que las universidades de Oaxaca estén fogueándose y sobre todo estén listas para lo que viene el próximo año porque a inicios del 2016, bueno, ya sabemos todos que comienza la universidad. Es correcto, pues eso es como lo comentan, ¿no? Fogueo para todos los jugadores como tal cual y que por cierto quiero comentar en este encuentro donde ganó Lasalle, ¿es correcto? ¿Verdad? Ganó Lasalle, por ahí hubo oportunidad de que precisamente el hijo de nuestro productor Alfredo Canseco, que también se llama Alfredo Canseco, tuvo asistencia en uno de los goles precisamente de su equipo, así es que mandamos un saludo y un abrazo. De hecho, tenemos que mencionar de que el programa básicamente fue este de Alfredo Canseco. La cámara sospechosamente seguía mucho a un jugador en especial. Cuando volteó la cara me di cuenta que era el hijo del productor. Ahí está, pero fíjate, lo motivó, ¿no? Lo motivó, pues ahí está la oportunidad precisamente de Alfredo Canseco Jr., que tuvo la oportunidad de participar en este encuentro y que bueno, precisamente también está estudiando y pues un abrazo a este jovencito que busca. Para todas las fanáticas pueden hablar al 205-63-00. Preguntan por Nayel Ortiz y yo les consigo una cita, una comisión, ¿no? Ah, sí, ah, fíjate, ¿cómo ves? Oye, ya, otra forma de comisión, está bien, está bien, está bien, está bien. Buenas comisiones, ¿quieres? Claro, ya. Disfrutando esta rica mañana para todos ustedes. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente información? Y se jugaron las semifinales del torneo del Día del Empleado 2015. Acompáñenos a esta información. Este fin de semana se jugaron las semifinales mixtas y femenil del torneo de voleibol del Día del Empleado 2015, el cual organiza el Sindicato de Trabajadores de los Poderes de las Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. El gimnasio Ricardo Flores Magón, desde muy temprana hora, recibía a los dos primeros equipos para el primer duelo de las semifinales en la rama femenil. A las 8 en punto, reencuentro enfrentó a Tribunal de Justicia, en lo que fue un duelo muy cerrado en el primer set, ganando los reencuentros 28-25. Ya para el segundo set, finiquitaron el compromiso 25-9 para instalarse en la final. En la otra llave, Registro Civil dio cuenta del equipo Secfín 25-17 y 25-18. En lo que respecta a la rama mixta, ahí Secfín derrotó a Poder Judicial en un primer set sin muchos contratiempos por 25-15 y en una segunda parte donde el duelo se puso más apretado, pero que al final tuvo a Secfín como el triunfador por 25-21. Para terminar los duelos de semifinales en la rama mixta, Albatros se impuso al equipo reencuentro por 25-20 y 25-16, para de esta manera tener listas las dos finales, las cuales estarán jugando el próximo sábado 10 de octubre en el Flores Magón, aún con horarios por definir en el duelo de femenil entre reencuentro contra Registro Civil y en la mixta entre Secfín y Albatros. Nos informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información deportiva para todos ustedes. Enhorabuena precisamente para las semifinales del torneo del Día del Empeado 2015, pero vámonos, continuamos con más información a Pablo Vázquez. Claro que sí, y es que bueno, estaba yo buscando el celular y no lo encontré, así es que bueno. Ya de la vergüenza, ya de la vergüenza ni lo saco de mi bolsa, fíjate. Vámonos directo, porque bueno, a toda la gente, a todos los que tienen algún iPod o algún iPad, algún iPhone, bueno, si necesitan alguna pantalla como necesita el celular de Nayeli, ¿a dónde pueden acudir? A Donay. No nada más necesita, oye, te corrijo, no nada más necesita la pantalla, de hecho necesita también la parte trasera y todo alrededor. Bueno, para todos los que tengan un celular como el de Nayeli, bueno, les recomiendo que vayan a Donay, es distribuidor de la marca Apple en Oaxaca, así es que bueno, pueden conseguir todo para su iPhone, iPad, iPod o también para su computadora. A Donay lo encuentran en Tinoco y Palacios, número 303, esquina con Matamoros, y en Donay trabajan con horario corrido, así es que desde las ocho y media, nueve y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche, así es que bueno, vayan a Donay y compren algo para su teléfono o para su computadora. ¡Así, Malta! ¡Ay, no me voltean a ver, hombre! Te va a decir la gente que soy bien descuidada, lo que pasa es que lo ocupo de arma blanca. No, no está bien, perfecto. Pues bueno, ¿qué les parece Nayepablos y nos vamos a nuestro primer corte? Y después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes. ¡Acompáñenos!